¡Laurita! 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 ¿Pensaron ustedes al cantar? No imaginaba que usted fuera capaz de cantar así. El señor Balbán, hombre trívolo. Yo también tengo un corazón. Un corazón que no es el mío. Ahora que está usted muriendo. ¡Laurita! ¡Alberto! Mi novia. Mi noviecita. No, yo no estoy más que una novia sueldo. La infeliz que se ridiculiza para cubrir sus payasadas. Lo prefiero es que esté su capricho. ¿Comprende? ¡Latvo! 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 Solo quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya se arranca. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. ¡Latvo! 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 ¡Latvo!